¿Qué es el gobernador de gobernadores? 71.8% de aprobación. El segundo mejor aprobado es un panista yucateco, Vila Dosal. El tercero, según México elige, porque vamos a ver otra más adelante y los datos coinciden en algunos temas, en algunos no. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, con 61.5%, a pesar, a mí me brinca aquí este dato, a pesar del enorme problema de inseguridad que hay. Y Adán Augusto López Hernández, en Tabasco, con 61%. A mí también aquí este dato no me deja tan convencido, pero son los datos de México elige, punto. Así de sencillo. Y Rutilio Escandón, en Chiapas. Aquí si hay una coincidencia en el dato de Rutilio Escandón como uno de los gobernadores mejores evaluados en todo el país. Fíjense qué cosa. Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, terminó en el fondo de la tabla el sexenio pasado. El peor de los peores gobernadores, junto con Graco Ramírez y junto con Héctor Astudillo. Así terminaron en el ranking el año pasado. Y ahora el gobernador de Chiapas, que va entrando, está hasta arriba. O sea, muy bien evaluado. Y los peores calificados, a ver, según México elige, hasta el fondo de la tabla vamos a ver quiénes son los peores calificados. Ya veo por ahí a Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, del Bronco. Pésima gestión. Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México, también muy mal calificado. Priista. Nacho Peralta, en Colima, muy mal calificado también. Y, este, en el ultimísimo lugar, el señor Silvano, ya se me había olvidado el nombre. Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, perredista, con el 12.5%. Este sí, dato, para que veas, se me hace así súper contundente, ¿no? Porque ya hemos venido hablando sobre el desempeño de Silvano Aureoles en Michoacán y es terrible, por decirlo menos. Entonces, pues aquí está el dato de México elige. El estudio de Arias Consultores, también se dio a conocer la semana pasada, se dio a conocer el de Arias Consultores. También una revisión sobre los gobernadores. Miren, aquí sí hay una consistencia. Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, arriba. Primer lugar, 64%. Pri, Francisco Domínguez Servién, segundo lugar. Querétaro, Pan. Aquí aparece García, Cabeza de Vaca, 56% de Tamaulipas, Pan. Yucatán, Mauricio Vila Dozal, del PAN. Y Chiapas, de Morena. Rutilio Escandón, Cadenas, con el 53.4%. Ya les decía, ¿no? Estos son, digamos, los mejor evaluados. Aquí Diego Sinue aparece más abajo. Y el resto de los gobernadores, pues, malones. Ahora, vamos a ver la tabla del descenso. O sea, los que están en el fondo de la tabla, los que están peleando el no descenso. Y fíjense, hablando de descenso, ¿quién está en el último lugar según esta encuesta de áreas consultores? El peor evaluado, el gobernador peor evaluado del país se llama Cuauhtémoc Blanco Bravo. Gobierna el estado de Morelos. Áreas y asociados lo muestra en el último lugar con el 11%. Apenas con un 0.1% sobre Cuauhtémoc Blanco, otro gobernador de Morena, Adán Augusto López de Tabasco. Y ahí cerquitita, peleándose el fondo, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. Para mí, y para los datos que tenemos y el contacto que tenemos con amigos y gente allá en Chihuahua, pues, esto corresponde más a la realidad. Hay una muy mala calificación de este gobernador panista allá en Chihuahua. Después, muy mal calificado también Cuitláhuac García Jiménez. Le hemos venido diciendo, no están funcionando bien las cosas con el gobernador de Veracruz. Como no están funcionando tampoco nada bien las cosas con Carlos Joaquín González en Quintana Roo. Como es un auténtico desastre Francisco Vega de la Madrid de Baja California que ya va para afuera. Porque va a haber elecciones. Pero, pues, ahí tienen ustedes cómo está el ranking. Y por qué es importante analizar el ranking. ¿Por qué lo estamos analizando? Bueno, porque independientemente de que se pueda cuestionar o no los datos, independientemente de que se esté a favor o no de la metodología, lo que ustedes me digan, estos datos en el periodo electoral pasado fueron un indicador, fueron un parámetro. Y quienes estaban, los gobernadores que fueron a elecciones y estaban mal calificados, todos perdieron la elección. Todos. O sea, no fue un dato incorrecto, fue un dato orientador. Y creo que hoy se está construyendo un dato orientador en el país. Si ustedes revisan esta tabla que acabamos de revisar, si lo ven con atención, Morelos, Veracruz, Quintana Roo, no son estados que atraviesan por serios problemas de seguridad, tiene que ver con la incapacidad de sus gobiernos, de sus gobernadores y de los equipos de sus gobernadores para hacerle frente a un tema que no le pueden dejar exclusivamente al presidente. Que por alguna razón que no entiendo, el presidente se está echando a cuestas. No debería ser. Debería decirle a ver Cuitláhuac, a ver Cuauhtémoc, a ver Adán Augusto, a ver Carlos Joaquín. Pónganse a trabajar. Si no funcionan sus secretarios de seguridad, pues hagan cambios. Pero hagan algo. Pero ahí están, ¿no? Esperando que llegue la Guardia Nacional. Somos muy institucionales, señor presidente. No están haciendo su trabajo. Punto. No lo están haciendo bien, evidentemente. Así que bueno, pues por eso queríamos revisar. Yo he sostenido y seguimos sosteniendo que, por ejemplo, si algo desgastó, aparte de los errores que cometió Enrique Peña Nieto, pero si algo desgastó Enrique Peña Nieto es haberse presentado como un solapador de gobernadores que no hacían su chamba. Y desde mi punto de vista, eso le está pasando al presidente López Obrador muy temprano en su administración. O sea, llegar y levantarle la mano al gobernador que localmente no está haciendo su chamba le va a tener consecuencias. Creo que también a eso obedece la baja del presidente López Obrador. Hay estados en los que hay muchas quejas contra mandatarios estatales que es imposible hablar con ellos. Son gente que está llena de escoltas, cerrados. Todo distinto a lo que hace el presidente. Los gobernadores así. Imposible de acceder a ellos. Imposible de acercarse a ellos. Entonces, pues así las cosas con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!